cómo cambiar la hora en iphone 7 si quieres cambiar la hora en tu iphone 7 en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos lo explico de una manera rápido y sin hacerte perder el tiempo lo primero que tienes que hacer para cambiar la hora es entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que llegues al apartado de general entraría dentro de general y ahora que estás dentro de general tienes que volver a bajar hasta que encuentres fecha y hora cuando estás dentro de fecha y hora tenemos dos opciones para cambiar la hora el ajuste automático que en caso de que tenga tu teléfono internet pues simplemente lo activarías y él sólo pondría la hora a la hora que es si lo quieres cambiar de forma manual te darías aquí donde aparece la fecha y la hora varias un poco y como puedes ver aquí vuelve a aparecer la hora la seleccionas escribe o marcas la hora que tú quieras poner como puedes ver ya se ha cambiado y así sería hasta la próxima